Bienvenidos a Repúblicos TV. Yo soy José Alberto Gil y voy a estar con ustedes compartiendo hoy un tema de importancia para nosotros los venezolanos, procurando interpretar cómo se estructura un Estado totalitario. ¿Tenemos en Venezuela un Estado totalitario? Acompáñenme hasta el final para concluir si finalmente lo que tenemos en Venezuela es un Estado totalitario. Una de las características fundamentales del Estado totalitario precisamente es la de tratar de homogeneizar todo el pensamiento. Es decir, la opinión pública está controlada por los medios de comunicación estatales que le dan dirección a esa opinión pública para procurar que exista solamente una opinión pública. En torno al ámbito político se encarga el Estado totalitario también de no permitir espacios para la participación política, a menos que sean organizaciones político-partidistas que estén adheridas a la ideología reinante del Estado totalitario. Si revisamos los partidos políticos en Venezuela, por ejemplo, los existentes hasta hace pocos años eran solamente partidos socialistas, de ideología socialista, de ideología progresista, de lo que llaman el proceso de la ideología de globalización. Es por eso que tratar de comprender en qué estructura estatal nos encontramos sometidos y secuestrados los venezolanos es frente a la estructura de un Estado totalitario que ha procurado instaurar una sola forma de pensamiento, una opinión pública que ellos la dirigen según los intereses que tengan, las oligarquías que reinan dentro de la estructura estatal y también, por supuesto, procurando mantener a esa opinión pública sometida a los designios y que cualquier pluralismo político del que se esté haciendo, por supuesto, una ficción como lo hace el Estado chavista madurista en Venezuela es para darle ese oxígeno, para darle esos visos de pluralidad a la opinión política venezolana, pero siempre enmarcado dentro de esa estructura totalitaria del poder que ha reinado en Venezuela durante los últimos 20, 22 años aproximadamente. Es por eso que quería, con esta interpretación de lo que está sucediendo en Venezuela, tener claro que el Estado totalitario no implica solamente al partido de gobierno o al chavismo, sino que se dan una pluralidad de opciones políticas para tratar de fingir y demostrar una situación ficticia de pluralidad política que en Venezuela, en la realidad, no existe, porque si vemos las opciones que hablan de que son organizaciones partidistas opositoras a Maduro, al chavismo y a lo que es todo el estamento gastrocomunista que se ha instalado en Venezuela, nos damos cuenta que son partidos que prácticamente tendrían el mismo ropaje ideológico a la hora de ejercer el poder. Es por eso que en Venezuela nos encontramos bajo un Estado totalitario. ¿Será entonces la alternativa sustituir unas oligarquías por otras bajo ese mismo Estado totalitario? Son reflexiones, son preguntas que nos quedan a los venezolanos y que solo nosotros podremos responder. Gracias por su tiempo y su atención y les invito a que se suscriban a nuestro canal Repúblicos TV y les espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias.